Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno invertirá 22 mil millones de pesos para la creación de 200 mil empleos en 2019, nombrando a Horacio Duarte Olivares como subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Un programa que, como ustedes saben, consistirá en darle empleo como aprendices a 2 millones 300 mil jóvenes y entregar 300 mil becas a estudiantes universitarios de familias de escasos recursos económicos. Asimismo, anunció la transformación de la Secretaría del Desarrollo Social en la Secretaría del Bienestar, la cual estará encabezada por María Luisa Albores y en la que Ariadna Montiel Reyes se encargará del incremento al doble de la pensión. El primero de enero del año próximo, los adultos mayores van a tener una pensión del doble de lo que reciben en la actualidad, me refiero a los adultos mayores de 31 entidades federativas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será sustituida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que estará a cargo de Adelfo Regino Montes. Se van a crear 132 coordinaciones regionales indígenas, todas las culturas, las etnias del país van a ser atendidas en estas coordinaciones y todos los coordinadores que trabajen en estos centros de atención van a ser indígenas. Notimex